Más de 300.000 personas que viven en Estados Unidos bajo un estatus de protección temporal el TPS podrán permanecer en el país hasta el 4 de enero de 2021, anunció el Departamento de Seguridad Nacional este viernes. El gobierno extendió el TPS a los nacionales de seis países, incluidos El Salvador, Nicaragua y Honduras, en cumplimiento con las órdenes preliminares de varias cortes distritales. Los otros países son Haití, Nepal y Sudán. El judicial está estudiando las demandas de grupos en defensa de los derechos civiles contra la decisión del gobierno de Donald Trump el año pasado de terminar con el TPS. Entretanto, el Departamento de Seguridad Nacional está extendiendo la documentación del TPS en cumplimiento de los requerimientos preliminares y el orden del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California y el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York. En caso de que el gobierno prevalezca en su pugnación de la orden judicial de los tribunales, la determinación del secretario de terminar el TPS para Nicaragua y Sudán entrará en vigencia no antes de 120 días desde la emisión de cualquier mandato de apelación ante el Tribunal de Distrito. Para El Salvador, será no antes de 365 días a partir de la emisión de cualquier mandato de apelación ante el Tribunal de Distrito de California para una transición ordenada para los beneficiarios del TPS. Desde Washington, Jacopo Luzzi de La Voz de América para la Prensa Gráfica. ¡Gracias!